Usted mencionaba en la locución que tuvo en la plaza que piensan acudir al TC como una medida necesaria. ¿Por qué está la locución? Hoy ha sido un día muy lamentable para nosotros como socios que el magistrado Eloy Samalloa Campero nos haya cursado la cédula de electrónica donde nos notifican que nuestra acción de amparo ha sido inadmisible, ¿no? Se declara infundada nuestra acción de amparo después de una larga lucha de más de nueve meses. No sabemos a qué se debe porque sabemos que el magistrado Eloy Samalloa es un constitucionalista y él vela porque no se vulneren las normas constitucionales. Pero sin embargo, ahora nos hemos dado con esta triste noticia en la cual nos está declarando infundado y apelando a la norma de la SBS, cuando nosotros nunca hemos apelado en contra de eso ni hemos puesto la demanda contra las normas de la SBS. Lo que hemos puesto es contra la vulneración de nuestros derechos constitucionales. El artículo 87 obstenta de que la señora Socorro Geysen ya no está en el cargo porque ahí indica que ella es designada con el poder ejecutivo de su momento, de su gestión y también se retira cuando termina y culmina. Sabemos que el presidente Pedro Castillo ha ingresado el año pasado y debió de haber designado, si no es un nuevo superintendente, designarla de repente ella misma, pero con designación, resolución y que eso pase al Congreso para que pueda ser autorizado, ¿no? Pero sin embargo, no se ha dado esa ratificación ni mucho menos la designación de esta señora Socorro Geysen. ¿Cómo lleva esta resolución emitida por el magistrado? Lo que está indicando es que la señora sí sigue ostentando el cargo porque en su norma de la SBDC, según ellos, entre comillas, regulan con sus normas a la Constitución. Yo me pregunto, ¿una institución por más autónoma que fuera puede regular una norma constitucional? Ellos han dicho en la audiencia, el doctor Cueva, que de alguna forma ellos han regulado, ¿no? Y no es así. ¿Dónde están nuestros derechos? ¿Dónde están los derechos de todos ellos, señores? ¿Cómo es posible que ahora? Y nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, nos vamos a la TC. ¿Cuántos ahorritas? Nos vamos al Tribunal Constitucional para que nos sigamos exigiendo la justicia que creemos y que estamos seguros nos lo merecemos. ¿Cuál es la situación actual de los ahorritas de CREICOM? ¿Cómo se encuentran ustedes jurídicamente? Mire, señor. Actualmente tenemos personas fallecidas por no tener dinero para poder sustentar sus medicinas. Tengo los videos que me han mandado desde el mismo hospital y estas personas a los días después fallecieron. ¿Cómo podemos ser tan inhumanos de poder tener a tantas personas vulnerables en esta situación? Llevamos más de nueve meses y que nadie nos escuche. Tenemos acá una autoridad que representa al presidente. ¿Cuál es la próxima instancia legal? ¿Dónde está ahora que queremos ingresar y conversar? ¿Cuál es la próxima instancia legal? ¿Dónde van a ir al personal o qué dicen sus asesores? Tenemos dos temas, un tema de denuncia y un tema de demanda. El tema de la denuncia está a nivel de la fiscalía que lo interpusimos acá y lo han elevado a la fiscalía especializada de crimen organizado. Y el adjunto fiscal, el doctor José Sevillano, lo ha elevado por tres situaciones, lo que es abocamiento, inhibición de causa y proceso complejo, lo ha elevado a la fiscalía supranacional. Está ahorita en la supraprovincial. ¿Tienen claro ustedes quiénes son los culpables? Claro, por supuesto, hay ya una primera disposición. Nos han dado la disposición. Compañeros, nosotros ya nos han hecho llegar. ¿Quiénes son los investigados? ¿No? Y acá está toda la lista de los implicados. Toda la lista de todas las personas. Son treinta, treinta personas que están siendo investigados. Y este grupo batallanos, este grupo, son los que han venido desde hace tiempo haciendo esta estafa que se va a investigar del por qué ha venido desviando los dineros a otras cooperativas, a otras empresas como son de seguridad, ¿no? A todas estas instituciones que han abierto, equipos de fútbol, emisoras, como es Radio Victoria. ¿Dónde está nuestro dinero? Son casi quinientos millones, compañeros. ¿Dónde está ese dinero? Y nosotros, ¿ahora qué tenemos que hacer? La SBS, muy campante, nos dice, ah, ahora ustedes han sido objeto de estafa. Hemos intervenido después que hayan perdido el cien por ciento del dinero. Ahora recuperen ustedes mismos su propio dinero. Eso es lo que nos dice la norma de la SBS. Hagan su plan de rehabilitación y recuperen su propio dinero. Es justo, compañeros. Es justo, socios, que tengamos que ahora nosotros levantar esta cooperativa para tener de nuevo de vuelta nuestros ahorros. ¿Dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde está la justicia? Estamos siendo vulnerados por todo lado. Pero nosotros no nos vamos a cansar. No vamos a desmayar. Y por eso estamos aquí, pidiendo que el representante del presidente nos ayude a solucionar esta problemática social. No es solamente financiera. Ya estamos en diferentes rubros. También tiene que haber la intervención de la ministra de Poblaciones Vulnerables. Acá la mayoría, si miren, son personas adultos mayores. ¿Dónde está nuestra justicia? ¿Dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde están las leyes? Eso es todo lo que puedo decir, compañeros. Gracias. Gracias. La verdad es que no seㄴ a que no se alegra, no se alsuper no se naverá. Y se refiere con el proceso de bien imporos flores en vista de la asociación de amparo creciente, día cuando la asociación se presenta a las inquietas para los asociados de creciente. El señor Alberto tiene la autoridad de este carro, que corre para el asociación del Estado, siempre ha de pie y nunca da rodillas, siempre ha de pie y nunca da rodillas.